Este era el panorama en mediaciones de la avenida Miraflores con Gerón Nemesio Cáceda en el asentamiento Humano José Olaya. En el segundo día de paro nacional, los vecinos de la zona decidieron cerrar la vía con algunas llantas, incluso utilizaron los conos de la ciclovía para aumentar el fuego. Un hecho irreprochable, ya que se trata de un bien público. Así mismo utilizaron una cuerda para impedir el tránsito vehicular. Algunos moradores realizaron una olla común para que todo el que quiera pueda almorzar. Vamos a ver la olla común de aquí de los vecinos de la avenida Miraflores. A ver, vecina, ¿qué se va a cocinar ahí? A ver. Aguadito de menudencias. Aguadito de menudencias. Ay, 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 a ver. ¿Se puede ver la ollita? Ay, macho, te está buenazo, señor. ¿No? ¿Hay un plato para el reportero o no? Claro, claro. El menú del día era un aguadito de menudencias. Es que la plata ya no alcanza para comprar un pollo entero, ya que todo ha subido de precio. Estamos acá por el motivo de los combustibles, está elevado, el gas, lo que es el abarrote, está bien elevado. O sea, ya no se puede comer ni con 20 soles, ahora se come con 50 soles, ya está demasiado elevado. Y el gas, ahorita, bueno, cuando está en la ciudad se usa mayormente gas, ya no leña. Este es el menú del pueblo. ¿Cuánta diferencia? O el menú de Pedro Castillo y toda su gente, quienes gastan miles de soles en cualquier cantidad de kilos de carne. Mira, acá las señoras, estamos haciendo la olla común. Acá todo lo que tenemos, hemos colaborado, lo poquito. Y estamos siguiendo, pues, acá la madre de familia apoyándonos también. Estas madres hicieron una colecta para comprar todos los productos que requieren para el aguadito. Hoy día vamos a preparar humildemente un aguadito de menudencia. Nosotros somos madres, todita esta idea era, vendemos comida, vendemos fruta. Y ahorita para apoyar a la huelga hemos dejado de vender todo lo que íbamos a vender. Nuestro producto estamos donando para nuestra olla común. Allí asunaron arroz, unas cuantas verduras y un poco de menudencia. Esta es la comida del pueblo, la comida que Pedro Castillo se olvidó. Para comer ahora, puros banquetes en Palacio de Gobierno. Las personas que quieran apoyarnos para nuestra olla común, porque acá hay bastantes niños que nos perjudican también el alza de gas. El alza de gas está demasiado elevado. El arroz, el azúcar, señores, ya nos da paz para nuestra carácter familiar, no alcanza. Desde Bucalpa, esta madre de familia envió un mensaje a Pedro Castillo. Que nos dé solución, pues amigos, que nos dé solución, que nos ayude demasiado. El gas para comer ya no alcanza, un 10 soles, un 20 soles que ganan ya no alcanza, ni para nuestros hijos. A los pocos minutos llegó el personal de la policía para proceder a sacar la soga, que esto comunizaba el tránsito. Los dos objetivos de la Policía Nacional han ocurrido acá al lugar y desataron acá la soga que cerraba esta vía principal aquí en el trito de Yarinacocha. Sin embargo, la policía se fue y a los pocos minutos volvieron a cerrar la calle. ¡Suscríbete al canal!